Este encendido llamen a los bomberos Después eres tú que pagas las consecuencias Ellos ponen a esa mujer y así Y después tú pagas las consecuencias ¿Qué te vas para dónde? A ver cabrón no hay guapo ¿Qué te vas para dónde? El viejo me está llamando ¿Quién está llamando a la licenciada? Ay, el de la barba, el viejo Mira el bachado donde lo veo Pero es muy bien Ay, el viejo, sí, ya No, pero ¿cómo así? No, 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 espera, espera Que te estás muriendo Ay, sí, ya me voy, ya me voy Ya es mi tiempo No, no, ya tú no puedes ir Déjame, por favor, ya Son 50 años, tú ya No, no, tú no puedes así No, 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 no No es tiempo, este plano todavía No quiero que te está llamando El bachado, mira el bachado No le hagas caso, no mire para allá Dobla, doble la carretera antes de llegar No te metes en ese túnel Es que dicen si quiere derecho Ven hacia mí No vayan, vieja, por favor No te me mueras Sí, sí, sí No, vieja, vieja, no te me mueras Vieja, no te me mueras Tenemos que aprovechar la juventud Por favor, vieja, vieja, ya, ya, ya Por favor, por favor, no, vieja Viejo Dime Antes de irme, viejo Necesito, déjate algo, viejo Que antes de morir Que tú quieres déjame algo Sí, sí, viejo, sí Tengo que déjate eso, viejo Pero que tú me vas a dejar aquello Para que yo siga No, no, viejo, no, no ¿Qué es lo que tú me quieres dar? Ven de este lado, de este lado De la cama, hay una cajita Se coge ahí ¿Una caja que me vas a dejar? Sí, 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 vieja, me viste, me viste De este lado, de este lado Cuidado, si tú me haces como que ella ve Que esta pacha una baña Y me dice que cuando tú lo estás Me mete la mano Y era aquello No, viejo, párate Y me busca la cajita Vieja, no, vieja, no te me mueras, por favor Ay, 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 ay No, 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 no te me mueras, vieja, por favor No te me mueras Ay, vieja, no te me mueras Ay, vieja, sí, sí Ay, vieja, ay, por favor Ay, vieja, sí, 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 sí Ahora Ay, vieja, ay, vieja Ay, vieja, ay, por favor Todavía viejo, no he llegado Ya, por favor, estoy llegando Estoy en la 27, estoy llegando ¿Dónde está la caja? Abajo de la cama, viejo Ay, carajo ¿No alcanzaste? Sí, 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 vieja voy con esta sorpresa ay Dios mío ay vieja que me va ay vieja que me va ay yo que quería llevarte para fula esta 20 semanas ay Dios mío voy a tener que cambiar fula por ese mentirio de la 27 revisa revisa viejo revisa no te mueran que yo revise para que tú me expliques allá voy allá voy allá voy mira vieja mira vieja mira vieja tú estás atrasado conmigo dime que ronchita que tú me estás haciendo no vieja eso es verdad mira pero aquí lo que hay es tres huevos tres huevos ¿qué es ese mensaje subliminal? ¿dime este tres huevos? viejo dime tres huevos tres huevos esas son las veces que me dejaste insatisfecha cuando hacíamos el amor tres tres huevos o sea cada huevo de eso significa que lo que tú las veces que te fui es que me quedé flojo estaba muy flojo esas tres veces sí 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 tres huevos llámame lo que me ha dicho tigre en 50 años de tigre en 50 años de tigre en 50 años de tigre y abro tres veces no pero no pero no el fuente es un criminal un asesino el asesino silente llámame en 50 años será casi todo tres huevos viejos tres huevos hay un dineral aquí sí 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 mira dícete paquete que aquí hay 100 mil pesos sí 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 así mismo 100 mil pesos así mismo está bien vieja lo de los tres huevos lo entendí que fuera a veces que yo quedé flojo ahora los 100 mil pesos de qué son esas son las veces que reunicaron de huevos y la vendía no sé nada tengo llegó llegó hola saludo pasa adelante cómo no te esperaba con ansias yo tú sabes que tengo que ser sincero contigo tú sabes que yo te escribía y tú me dejabas en visto y eso es para un hombre eso es terrible cuando un hombre le escribe a una mujer mami te quiero te amo y la mujer deja uno en visto y uno dice diablo y qué es no le gusto y me sentí un poco mal tú sabes toda la semana pero hoy las cosas cambiaron porque tú me llamaste o sea fuiste tú a mí no yo a ti o sea tú no sé y tú me te entiendes o sea coño yo te entiendo te entiendo perfectamente lo que pasa es que yo recapacité y yo hoy hoy yo hoy pero pero tú estás segura de lo que estás haciendo muy segura porque yo sé que yo sé que el amor de mi vida ha sido tú mi mundo era ciego hasta encontrarte tú me lo que pasa es que mi amor de verdad qué alegría y qué felicidad yo haber recapacitado a tiempo y darme cuenta de que de que tú eres el hombre de tu vida y si Vito se calla yo puedo fluir si realmente mi amor tú eres el hombre que yo quiero te admiro te amo aparte de eso ese merecede que compraste del año esa villa tan bella en Jalabacoa excelente para este calor y esas acciones en esa nueva empresa de ahora realmente yo pienso que puedo podemos ser linda pareja amor felicidad y bienestar económico haz del día abajo perdido el amor tenemos que buscarlo si es que al fin queda